Ecogrifo irisana El ecogrifo irisana es un producto técnicamente desarrollado con el que se obtiene mayor calidad de agua para cocinar, beber y limpiar y ahorrar hasta un 65% en agua, detergente y energía. El ecogrifo irisana es de fácil instalación. Retiramos el antiguo difusor y enroscamos firmemente el ecogrifo irisana y ya está listo para ser utilizado. Dependiendo del modelo de grifo, puede ser necesario un adaptador que también es de muy fácil colocación y viene incluido. El ecogrifo irisana se compone de cerámicas activas que suavizan y reducen el cloro, bactericidas y fungicidas. Filtro de partículas cambiable. Elimina sedimentos, arenas, óxidos y previene el bloqueo de los microporos. Disco de microporos. Microniza el agua y aumenta su presión. Ahorra agua y energía. Genera iones negativos. Efecto Lénar. Botón selector. Cambio fácil del flujo de agua pulsando el botón. El ecogrifo irisana, debido a la micronización del agua, generación de iones negativos y aumento de la presión, limpia en mayor profundidad alimentos tales como fruta, verduras, pescados y los mantiene frescos más tiempo. Se ahorra en jabones y detergentes, por el mayor poder desengrasante de las finas partículas del agua. Como accesorio opcional y para facilitar la limpieza de recipientes de gran tamaño o del mismo fregadero, se dispone de adaptadores giratorios que nos permiten dirigir el chorro a conveniencia. Ecogrifo irisana. Un grifo lleno de ventajas.